Cierto, la pelota que la tiene, siempre que no está el mejor, la pelota que la tiene Villar, abrió, furtado, furtado, cachó en el área, se salva Nacional de Milagro, allí aparece el Rafa García, trata de meter la contra, está mal parado, se río largo, mira Fagunde, mira Fagunde, mira Fagunde, gol, 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 de Nacional, Franco para definir Fagunde en un rebote, en una pelota sucia pero apareció para marcar la diferencia Franco Fagunde en 35 Nacional 1 Cerro Largo 0 un francogolpe al mentón Arachane Increíble, una situación que el conjunto de Cerro Largo tenía su favor recupera la pelota sale lo que más le gusta a Álvaro Gutiérrez defenderse y sacar la contra lo hizo a través de Treza una gran contra por el número 19 metió una pelota al área le reclamábamos a Fagunde el conectar, el definir, la claridad la hora de convertir y a los 35 casi sin querer Fagunde la manda al fondo del arco No escuche fútbol, disfrútenlo 88-1 ¡ un perot. ¡ LEONRO! Gracias.